La luz en busca de un modelo Estos tres efectos fueron producidos mediante la luz y nos ocuparemos de cada uno de ellos a lo largo de este programa el cual lo dedicaremos al modo de moldear el comportamiento de la luz Tal vez hayan sacado la impresión con todo esto de que la luz es algo que todavía no comprendemos muy bien pero en realidad eso no es cierto de hecho esta es una de las ramas de la ciencia que mejor hemos comprendido La razón de que hayan sacado esa impresión de verlo como algo poco comprensible es que no disponemos de un solo modelo de conducta de la luz Hasta finales del siglo XIX todas las propiedades de la luz podían ser explicadas en los términos de un modelo de ondas Pero con el cambio de siglo fue descubierto un nuevo fenómeno conocido como efecto fotoeléctrico y este era mucho más fácil de explicar mediante un modelo de partículas En el efecto fotoeléctrico la luz induce a los electrones a escapar de la superficie de un metal Bien, aquí tenemos una placa de zinc y si proyecto luz sobre esta placa obtendremos una efervescencia de electrones surgiendo de ella El problema es que no podemos ver esa fuga de electrones pero si recordamos que estos contienen una carga de energía entonces una pérdida de electrones supondrá una pérdida de esa carga De modo que si quiero detectar esa pérdida de energía necesitaré un detector de carga y eso es lo que tengo aquí un electroscopio de lámina de oro Observen esto Si cojo un peine y me peino los cabellos se produce una pequeña carga eléctrica que recogerá esta placa betánica Ya ven que esta placa está conectada a un vástago de metal a la que está conectada una lámina de oro De modo que los electrones pasan por el vástago de metal y llegan a la lámina de oro repeliéndose unos con otros Pero si toco la placa los electrones escapan a tierra a través de mi cuerpo y la lámina baja Así que todo lo que tenemos que hacer es poner el zinc en la placa cargarlo de energía con lo que tendremos un exceso de electrones en el zinc Ahora proyectamos el haz de luz sobre el zinc Bien, proyectamos la luz Y no pasa nada Bueno, tal vez la intensidad no sea suficientemente alta Bien, vamos a poner la lámpara muy cerca del trozo de zinc Y sigue sin pasar nada Pero recordarán que en un programa anterior decíamos que se podían obtener rayos de luz muy intensos y concentrados mediante un láser Pues casualmente tengo un láser muy potente en el estudio De hecho es tan potente que he desviado el haz de luz mediante el ángulo adecuado para que no deslumbre Ahora si pongo el zinc debajo de él obtendremos el efecto buscado con seguridad Pero sigue sin pasar nada Bueno, la verdad es que he podido hacer esta demostración con tanta confianza porque ya lo había intentado antes y sabía que no iba a dar resultado con este rayo láser Pero observen lo que ocurre si proyecto en la placa de zinc la luz de esta lámpara de mercurio Una lámpara de vapor de mercurio Lo cierto es que dentro de esa gran pantalla protectora solo hay una pequeña bombilla de mercurio Y de hecho he calculado que la incidencia de luz era 10 veces mayor con el haz rojo del láser que con la lámpara de mercurio Así que un haz muy intenso no produce el efecto fotoeléctrico y una débil lámpara de mercurio sí Con lo cual vemos que sea lo que sea lo que determine la aparición del efecto fotoeléctrico no tiene relación con la intensidad de la luz Bien, vamos a dar otra pista Carguemos el zinc nuevamente de electricidad Ahora tengo aquí un trozo de cristal normal Voy a mantenerlo así sobre la pieza de zinc y voy a llevar todo ello hacia la luz ultravioleta y no ocurre nada Pero si retiro el cristal y vuelvo a ponerlo De modo, que sea cual sea la causa que hace que la lámina de oro se mueva hacia abajo puede ser detenida por un trozo de cristal Lo cierto es que es el componente invisible ultravioleta que hay en la luz emitida por esta lámpara de mercurio lo que hace que baje la lámina de oro Podemos obstruir dicho efecto con el cristal del mismo modo que se evitan las quemaduras solares poniéndose detrás de una ventana Así pues, podemos obtener el efecto fotoeléctrico sobre este trozo de zinc empleando cualquier fuente de luz ultravioleta Pero, ¿por qué nos gusta pensar en el efecto fotoeléctrico en términos de un modelo de partículas? ¿Por qué no utilizar un modelo de ondas? Bien, pensemos en lo que implica un modelo ondular En un modelo de ondas el color está determinado por la longitud de onda de la luz es decir, la distancia entre dos crestas de una onda como esta Podemos pensar en esta onda como la representación de la luz ultravioleta La luz roja, en cambio, tiene una longitud de onda mucho mayor y de hecho es más o menos dos veces mayor que la de la luz ultravioleta Pero la cantidad de energía contenida en estas ondas no está determinada por la longitud de onda sino por la amplitud y esta está relacionada con la distancia entre la cresta y el valle de la onda Y puesto que estas dos ondas tienen más o menos la misma amplitud tendremos que transportar la misma cantidad de energía En el experimento que hemos visto la intensidad de la luz ultravioleta era mucho más pequeña que la de la luz roja del láser Y eso significa que lo que esperábamos que sucediese con el modelo de ondas era que la luz roja produjese el efecto fotoeléctrico y la luz ultravioleta no ¿Qué pasaría con un modelo de partículas? Pensamos en este cuadro como representación de la pieza de zinc y en estos puntos negros como los electrones contenidos en el zinc Si ahora pensamos en la luz como partículas o potones y asumimos que los potones ultravioletas tienen más energía que los potones rojos podremos explicar el efecto fotoeléctrico con gran facilidad Un fotón ultravioleta contiene una gran cantidad de energía y cuando entra en contacto con el electrón le proporciona la suficiente energía cinética para escapar Contrariamente un fotón rojo no contiene tanta energía y cuando esa energía es transferida a un electrón este no obtiene la suficiente energía para salir Solo conseguirá rebotar de un lado a otro del metal con lo que esa energía se convertirá en calor Pero el punto más importante a tener en cuenta es que por intenso que sea el haz de luz roja la energía de cada fotón individualmente será exactamente la misma Lo único que haremos será incrementar el número de fotones existentes y eso significa que no podremos producir el efecto fotoeléctrico no aporta suficiente energía al electrón como para permitir su fuga Así pues, obtendremos el efecto fotoeléctrico con una luz ultravioleta de alta frecuencia pero no con una luz roja de baja frecuencia Obviamente debe existir un umbral entre las dos frecuencias y ese umbral va a depender del material que utilicemos Esto es importante si se desea obtener energía por ejemplo de la luz solar Tendremos que diseñar el material fotoeléctrico de modo que responda no solo al extremo ultravioleta del espectro sino también al rojo Y eso es precisamente lo que hace una célula solar Aquí tengo tres células solares conectadas entre ellas y conectadas a sí mismo mediante un cable a un pequeño motor Pero no hay nada más conectado a esto No hay ningún circuito añadido Si enciendo la luz roja vemos que el motor empieza a funcionar y eleva la pesa El sistema efectúa un trabajo No exactamente un trabajo muy útil pero trabajo al fin y al cabo ¿Qué es exactamente una célula solar? Es un cristal de silicio El mismo material del que están hechos los transistores Pero aquí está dividido el cristal en dos mitades El efecto que se consigue con esto es el de crear una zona de confluencia con un potente campo electromagnético en paralelo Entonces, si un fotón penetra en esa zona de unión puede expeler un electrón a causa del efecto fotoléctrico Y naturalmente, debido al campo electromagnético el electrón será barrido en esta dirección De modo que si ahora le conectamos un circuito externo Los electrones fluirán a través del circuito produciendo un trabajo De este modo pueden ver que el efecto fotoléctrico no es sólo un ejercicio académico sino algo con aplicaciones prácticas Una batería de células como esta puede utilizarse como vemos aquí proporcionando energía a un satélite en órbita alrededor de la Tierra Hemos comenzado este programa deliberadamente hablando del efecto fotoeléctrico porque es más fácil de explicar en términos de partículas y creímos que sería un modelo menos familiar para ustedes Pero ahora vamos a pensar en ondas Les hemos mostrado algunas fotografías de ondulaciones en la secuencia audiovisual que demostraban que la conducta de la luz podría ser fácilmente asimilable a la conducta de las ondas En ellas se veía que las ondas podían ser reflejadas igual que la luz y otras imágenes que mostraban que la refracción de las ondas era muy similar a la de la luz Pero imágenes como estas fijas no nos dan una idea exacta del movimiento del agua De modo que vamos a observar un tanque de ondas en acción Simples ondas paralelas en las que las líneas más brillantes corresponden a las crestas de las ondas Pero, ¿cómo las producimos? Pues en realidad están siendo proyectadas en esta pantalla mediante un espejo El agua está en este depósito poco profundo y podemos ver que en este momento estamos produciendo ondas paralelas con una pala que vibra hacia delante y hacia atrás Pero esto no es muy interesante Déjenme mostrarles lo que ocurre al poner una barrera que obstruye el movimiento de parte de las ondas Vemos que hay un potente haz que se propaga a través de la barrera que será más fácil de seguir si ponemos el dedo a lo largo de la pantalla de este modo Pero no hay un borde claro en este haz Las ondas acuáticas son desviadas alrededor del borde en esta zona Y creo que este efecto será más pronunciado si hago la hendidura un poco más estrecha Ahora pueden ver que ya no tenemos un haz de ondas tan pronunciado en esta dirección En lugar de eso, las ondas se expanden uniformemente en todas direcciones Pero ahora solo hay una hendidura ¿Qué ocurrirá si abro una segunda brecha en la barrera? Bueno, ya ven que este modelo es ahora algo más complicado Pero si siguen la dirección de las ondas podrán ver que hay un grupo de ondas bien definido propagándose en esta dirección perpendiculares a la barrera Otro grupo de ondas que asciende ligeramente Otro propagándose hacia abajo Y algún otro grupo más Pero lo más interesante es que entre estas zonas en lugares como este Y este El agua parece mantenerse inmóvil Podremos hacer lo mismo con un equipo óptico Aquí las ondas planas producidas por un rayo láser proyectado a través de una barrera con dos hendiduras dará como resultado algo así La luz se propaga produciendo un modelo de interferencias como este Ahora vemos más líneas de las que podíamos ver en el tanque de ondas, pero esencialmente el efecto es el mismo Y es muy similar a lo que se obtenía con el experimento casero en el cual manteníamos las dos hendiduras cerca del ojo y mirábamos a una fuente de luz distante De nuevo veíamos ese modelo de máximos y mínimos ¿Cómo explicamos este modelo de interferencias? Bien, echemosle un vistazo al tanque de ondas otra vez Vamos a concentrarnos en un punto Un punto en el que haya un intenso act de ondas acuáticas Concretamente está situado en una línea horizontal trazada desde el centro de las dos brechas Y eso significa que será equidistante a ambas hendiduras Llegando a este punto debe haber una onda siguiendo esta línea desde la brecha superior y una onda que sigue esta línea procedente de la hendidura inferior La pregunta es, ¿cómo se combinan estas ondas? Bien, veamos estas dos ondas con más detalle La onda procedente de la hendidura superior podría ser semejante a esta y el punto más brillante indicaría el punto que nos interesa La onda de la hendidura inferior sería algo así Y observen que está bajando y subiendo a un tiempo debido a que la distancia desde las hendiduras es la misma Para ver el efecto combinado necesitaremos unir las dos ondas superponerlas entre sí Aquí las vemos interpuestas y obtenemos una onda dos veces mayor que cada una de las dos ondas por sí sola De modo que obtenemos una interferencia inferida en este punto También tenemos aquí un haz intenso en el que obtenemos así mismo una interferencia inferida Pero esta vez la diferencia en la longitud de la trayectoria entre la hendidura inferior y superior es una longitud de onda y las ondas nuevamente llegan a un tiempo Y eso explica por qué el haz es tan intenso pero ¿qué ocurre en lugares como este en los que aparentemente no hay propagación de ondas? Desde la hendidura superior podemos tomar una onda semejante a esta vista transversalmente y desde la inferior una onda como esta Observen que ahora ya no van sincrónicas Eso se debe a que la diferencia de trayectoria desde las dos hendiduras es media longitud de onda Si reunimos estas dos ondas superponiéndolas se interferirán destructivamente y obtendremos solamente una onda muy diminuta pasando a través de este punto Así pues obtendremos una interferencia destructiva en un punto como este y una interferencia constructiva en un punto como este Y naturalmente puntos intermedios en los cuales tendremos una cancelación parcial de las ondas Pero podemos explicar todos los efectos de interferencia que estamos viendo en términos de interferencia de ondas a partir de las dos hendiduras Aquí teníamos una situación en la cual producíamos ambas fuentes de interferencia tomando un frente de ondas e interponiéndole una barrera con dos hendiduras en ella Pero no tenemos por qué hacerlo de ese modo Observen esto Aquí tengo un simple portaobjetos de microscopio una pieza de cristal y voy a poner otro portaobjetos delante del primero Pero voy a poner un trozo de papel entre ambos Ahora tenemos una cuña entre los dos portaobjetos Ilumino estas dos piezas con luz roja de esta lámpara que tengo aquí Y si ahora miro por el microscopio tendremos como antes franjas oscuras y franjas brillantes ¿Qué está ocurriendo en este caso? Bien, lo que tenemos son rayos de luz que entran y chocan con el fondo de la placa superior siendo reflejados hacia el microscopio Pero solo una fracción de la luz hace eso Parte de ella penetra a través de la primera placa y golpea la parte superior de la segunda placa siendo reflejada a su vez hacia el microscopio Así que hemos decidido la amplitud de las ondas luminosas Entonces, si la diferencia de la trayectoria entre esas dos ondas es exactamente media longitud de onda las dos ondas dejarán de estar en fase una con la otra obteniendo una interferencia destructiva Si avanzamos un poco a lo largo de la cuña habrá un punto en el cual la diferencia entre el curso de la luz que incide en la placa superior y en la inferior sea exactamente de una longitud de onda Entonces, las ondas que lleguen al microscopio estarán en fase y tendremos una interferencia constructiva Y cuanto más avance a lo largo de la cuña más franjas oscuras y franjas brillantes obtendré De modo que si conozco lo espaciadas que están las franjas y conozco también la longitud de onda de la luz podré calcular cuál es la cuña Es más, cambiando la longitud de onda y poniéndole un filtro azul para obtener luz azul y por tanto una longitud de onda menor no necesitaré avanzar tanto a lo largo de la cuña antes de obtener media longitud de onda fuera de fase Así pues, ¿qué creen que pasará con las franjas? Volviendo a la luz roja las franjas son más amplias Con la azul están más juntas Este tipo de interferencia es muy útil para verificar lentes Cuando un fabricante hace una lente como esta le interesa saber si la curvatura de la superficie tiene el índice adecuado ¿Cómo se comprueba esto? Construye un soporte de lentes que tenga exactamente la curvatura opuesta a la que requiere la lente Luego, si la lente se coloca encima del soporte podremos ver si hay franjas que detecten su imperfección En esta imagen vemos que hay algunas franjas de modo que la lente todavía no se adecua a lo deseado La lente necesita ser pulida un poco más Luego será verificada nuevamente Ahora, la presencia de una única franja indica que ya tenemos una perfecta semejanza entre la lente y su soporte Al principio de este programa afirmábamos que la luz era uno de los fenómenos mejor comprendidos por la ciencia Pero hasta aquí hemos demostrado cierta esquizofrenia al respecto Por un lado ondas y por otro partículas De modo que hemos pensado que deberíamos terminar haciéndoles una demostración que reuniese a estos dos modelos Aquí tenemos un sencillo equipo El láser que producía ondas planas pasando por una barrera con dos hendiduras dando origen a un modelo de interferencias máximos y mínimos como ya hemos visto y como han visto también en el tanque de ondas De manera que toda esa parte de la demostración láser, rayos, objeto obstructor y modelo de interferencias puede entenderse con el modelo de ondas Pero si quito esta pantalla podemos valernos de un detector para ver el modelo de interferencias En realidad es un fotomultiplicador una fotocélula que trabaja con el efecto fotoeléctrico Así que estamos confiando en el modelo de partículas para explicarlo La señal de la multiplicadora es transmitida a través de estos cables a un registrador gráfico Ahora estamos viendo un amplio desplazamiento vertical del lápiz Pero si interrumpo el abdomen que está frente al detector se detiene Con lo que vemos que obviamente el lápiz registrador responde a la cantidad de luz que incide en la fotocélula Lo que voy a hacer es intentar que la fotocélula pase a través de la plantilla del modelo de interferencias y observar el efecto en el fotomultiplicador Empezaré en esta zona confusa de la plantilla y veremos lo que ocurre Mientras lo atravesamos con la célula vamos viendo zonas alternas de señales altas y bajas Las partes brillantes nos dan un gráfico alto Brillante, oscuro, brillante, oscuro brillante, oscuro, brillante, oscuro Y así sucesivamente Hemos realizado un gráfico aquí que se parece bastante al modelo que veíamos con el modelo de ondas Pero había dicho que este era un detector de partículas Así que, ¿dónde entra aquí el modelo de partículas? Pues aparece cuando los fotones son detectados por la superficie fotosensible Cada fotón expulsa un electrón y los electrones a su vez encuentran su camino bajando hacia el extremo del tubo dando nacimiento a una señal eléctrica que es lo que hace moverse el registrador gráfico El problema es que cuando tenemos un haz de luz realmente intenso millones de fotones por segundo no tendremos ocasión de detectarlos individualmente Lo único que puede hacer el registrador gráfico es prorratearlos De modo que para tener oportunidad de detectarlos individualmente lo que hemos de hacer es reducir la intensidad del haz Y podemos hacerlo introduciendo un filtro Este filtro debería reducir el haz aproximadamente unas mil veces Ahora el modelo será muy tenue Probablemente demasiado como para ser perceptible Pero posiblemente ahora tengamos una oportunidad de detectar individualmente los fotones Esta vez la señal del fotomultiplicador alimenta un osciloscopio Y al irse moviendo el haz del osciloscopio por la pantalla obtendremos impulsos brillantes cada vez que un fotón se ha detectado Pero vamos a escucharlo con un altavoz porque así resulta mucho más impresionante la demostración Ahora pueden oír los sonidos correspondientes a la llegada de cada fotón Y esos sonidos están sincronizados con los pequeños flashes del osciloscopio En este momento no son muchos los fotones que llegan cada segundo Vamos a mover el aparato a una sección más brillante del modelo a ver si podemos detectar más fotones Ahí lo tenemos Creo que ahora notarán que son muchos más los fotones que llegan Escuchamos más sonidos cada segundo y más flashes en el osciloscopio Pero ¿qué ocurrirá si muevo el detector hacia la parte del modelo con interferencias? Oscuro de nuevo Pocos fotones Brillante Otra franja oscura Otra franja brillante Bueno, déjenme desconectar el altavoz para que puedan oírlo Han podido ver que aunque estábamos detectando fotones individualmente tal como han visto y oído hemos estado trazando un modelo de franjas brillantes y oscuras como veíamos en el modelo de ondas De manera que el modelo de ondas nos dice de qué modo la luz pasa a través de la zona fraccionada frente al fotomultiplicador y nos señala dónde están las zonas brillantes y oscuras pero el modelo de fotones nos dice de qué modo la luz es detectada Como vemos no existe ninguna contradicción Si me lo permiten voy a contarles algo que escuché hace tiempo Era algo así Supongamos que tuviésemos que explicarle a alguien educado en una ciudad que no había visto nunca un león cuál era su aspecto Podríamos decirle que su piel tenía un color parecido a la miel o podríamos decirle que su rugido era como el de una moto Pero eso no significaría que el león fuese como la miel o que fuese como la moto Pero a veces es muy útil pensar en términos de un tipo y a veces en términos de otro tipo Bueno es una historia un poco burda pero creo que tiene cierta relación con la luz La luz no son partículas ni tampoco ondas Pero la conducta de la luz puede ser comparada en ocasiones con la de las partículas y en otras ocasiones con la de las ondas De modo que nos será más fácil entender el comportamiento de la luz si podemos utilizar de algún modo esos dos modelos de comportamiento complementándolos el uno con el otro